César Aún yo no sé quién es Lo deben saber mis pies La siguen como la rama A la flauta de jambio Para perderla después No quiero hablar de este tema Pero es mi mayor problema Ella está siempre en portada A toda plana A la mañana En el diario de mi espera Me entiende Me tantea Se enciende Coquetea Se evapora Y yo que sé Que no soy detective La pasa fatal Mi chica del rumbo Mi chica del rumbo No escucha cuando hablo yo Sus ojos dicen que no Y luego me contradice Por placer Por placer Para hacer Que el día me ruborice Yo ya dejé atrás los veinte Y ella probablemente No estamos para jugar No me va a trastornar Un crucigrama viviente Nada me entiende Me tantea Nada Se siente Coquetea Se evapora Yo que sé dónde va, dónde vive Y todo está mal Y siempre es igual Yo que sé, yo no soy detective La paso fatal Mi chica de humo Mi chica de humo Yo que sé dónde va, dónde vive Y todo está mal Y siempre es igual Yo que sé, yo no soy detective La paso fatal Mi chica de humo Mi chica de humo ¿Quién te crees que eres tú? Siempre tú, siempre guay Siempre está todo mal ¿Quién te crees que eres tú? Siempre tú, siempre guay Siempre está todo mal ¿Quién te crees que eres tú? Siempre tú, siempre guay Y siempre está todo mal Me tiende, me tantea Se siente, coquetea, se evapora Y aunque se le va a dormir Todo está mal, siempre es igual Y aunque se le va a dormir La verdad, me tiende, me tiende Me tiende, me tiende Ya de la tarde en un frío color Escucho mi nombre en corredor Y ya no es tu risa la que me recuerda Que el libro se acaba aunque sea el mejor Frente a mí yo sé que lo ves Que la esencia los hizo crecer Y es con que me disparen Que no me comparen con fotos de ayer Quédate esta noche conmigo, mi amor Y cierra los ojos Entiende que yo enciendo mis sueños Cuando a mi lado siento tu calor Y abrázame fuerte por última vez Que no nos importe que pase después Si tú también sabes que cuando amanezca Yo ya no estaré Ni 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 ya no estaré Puedes hacer conmigo lo que quieras, puedes tomarme o dejarme si te da la gana Total es mi vida, es mi vida y ahora es tu Puedes huir cruzando la frontera, llevarte todo lo que quieras si te da la gana Total es tu vida, es tu vida y ahora es mi ¿A dónde crees que te vas a esconder si de un fantasma no se puede escapar? ¿A dónde crees que te vas a subir si no hay montaña que no pueda escalar? Y tú y yo, tú y yo, tú y yo, estamos locos de amor Tú y yo, estamos locos de amor, locos de amor Tú y yo, estamos locos de amor, locos de amor Puedes sacarte sangre de las venas, sacarme todo lo que quieras si te da la gana Total es tu vida, es tu vida y ahora es mi Ya, 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 ya ¿A dónde crees que te vas a esconder si de un fantasma no se puede escapar? ¿A dónde crees que te vas a subir si no hay montaña que no pueda escalar? Tú y yo, tú y yo, tú y yo, estamos locos de amor Tú y yo estamos locos de amor, locos de amor Tú y yo, estamos locos de amor, locos de amor Tú y yo, estamos locos de amor, locos de amor Tú y yo, estamos locos de amor, locos de amor No sé quién las inventó, no sé quién nos hizo ese favor, tuvo que ser Dios Que vio al hombre tan solo y sin dudar lo pensó en dos, en dos Dicen que por una costilla hubiese dado mi columna vertebral por verlas andar Después de hacer el amor hasta el tocador y sin voltear, sin voltear Y si habitara la luna habría más astronautas que arenas en el mar Más viajes al espacio que historias en un bar En un bar, por qué negar que es lo mejor que se puso en este lugar Mujeres, lo que no pida podemos, si no podemos no existe y si no existe lo inventamos por ustedes Mujeres, lo que no pida podemos, si no podemos no existe y si no existe lo inventamos por ustedes Mujeres, que hubiera escrito Neruda, que habrían pintado Picasso, si no existieran musas como ustedes Nosotros con el machismo, ustedes al feminismo y al final la historia termina en par Pues de pareja vinimos y en pareja hay que terminar, terminar, terminar Y si habitará la luna habría más astronautas que arenas en el mar Mujeres, lo que no pida podemos, si no podemos no existe y si no existe lo inventamos por ustedes Mujeres, lo que no pida podemos, si no podemos no existe y si no existe lo inventamos por ustedes Mujeres, que hubiera escrito Neruda, que habrían pintado Picasso, si no existieran musas como ustedes Mujeres, que hubiera escrito Neruda, que habrían pintado Picasso, si no existieran musas como ustedes César César Cómo comenzamos, yo no lo sé La historia que no tiene fin Y cómo llegaste a ser la mujer Que toda la vida pedí Contigo hace falta pasión Y un toque de poesía Y sabiduría Pues yo Trabajo con fantasías Recuerdas el día que te cante Fue en su vida Por si no lo sabes Pero diré Yo nunca dejé de sentir Contigo hace falta pasión Contigo hace falta pasión No debe fallar Con fantasía jamás También maestría También maestría Pues yo Trabajo con el corazón Cantar a la noche Ya no bastará Es poco para mí Si quiero decirte que nunca habrá Cosa más bella que tú Cosa más linda que tú Única como eres Inmensa cuando quieres Gracias por existir ¿Cómo comenzamos? Yo no sé La historia que toca a su fin ¿Qué es ese misterio que no se fue? Lo llevo aquí dentro de mí Serán los recuerdos que no No dejan pasar la edad Serán las palabras pues son Sabrás mi trabajo es la voz Cantar con amor ya no bastará Es poco para mí Si quiero decirte que nunca habrá Cosa más bella que tú Cosa más linda que tú Única como eres Inmensa cuando quieres Gracias por existir Cosa más bella que tú Cosa más linda que tú Única como eres Inmensa cuando quieres Gracias por existir Cosa más bella que tú Cosa más bella que tú Rayando el sol Rayando por ti Esta pena me duele Me quema sin tu amor No me has llamado Estoy desesperado Son muchas lunas Son muchas lunas Las que te lloran Rayando el sol Desesperación Es más fácil Llegar al sol Que a tu corazón Que muero por ti Viviendo sin ti Y no aguanto Duele tanto estar así Traendo el sol A tu casa yo fui Y no te encontré En el parque En la plaza En el cine Yo te busqué Te tengo atrapada Entre mi piel Y mi alma Más ya no puedo Tanto Y quiero estar Junto a ti Rayando el sol Rayando el sol Desesperación Es más fácil Llegar al sol Que a tu corazón Oh, me muero por ti Viviendo sin ti Y no aguanto Y no aguanto Me duele tanto Estar así Rayando el sol Dale, dale a ti Y no aguanto Toda la vida Coleccionando mil amores Haciendo juegos malabares Para no amarte en exclusiva Toda la vida Poniendo trampas al orgullo Tantas historias como estrellas Para no ser esclavo duro Para obtener mi propia música Toda la vida Descubriendo puertas escondidas Para escapar de tus heridas Para buscar las aventuras Que me liberen de tus besos Solo por eso Solo por eso Toda la vida para olvidarte Para perderte y recuperarte Y no dormirme en tus sentidos Como un idiota enamorado Descubriendo puertas escondidas Haciendo citas y discretas Como un romántico suicida Toda la vida Toda la vida Saliendo siempre que me espera Siempre segura de ti misma Siempre mujer, siempre perfecta Y yo buscándome otra música Mi propia música Que es mi música Y yo buscándome otra música Y yo buscándome otra música Toda la vida Pensando siempre en tu egoísmo Y por no ser esclavo tuyo Soy el esclavo de mí mismo Toda la vida Toda la vida Tirando amor por todos lados Dejando besos enganchados En cada nueva despedida Y tú al final La batería Toda la vida 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 No sé cuántas veces, no sé cuántas no, me diluyo en un té romántico Pero nada pasa si no escucho tu voz Adipto, adipto Moje los días en el refrigerador, huevo mis preguntas, huevo de un reloj Niño al suelo con mi carbón y con, pero nada pasa si no escucho tu voz Ay, qué mala suerte, no he conocido Quisiera que estés conmigo en la noche libia de mi verano Y estaré entre mucha gente como filósofo que te extraño Y a nadie te me pareces que multiplico lo que te amo Y a nadie te me pareces que multiplico lo que te amo Que juego cada segundo con tus caricias entre mis manos Oh, 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 oh Wow, wow, oh, 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 oh Tal vez te olvides de mí, tal vez me olvides de mí Pero esta vez aprendí que no se debe mentir De una promesa viví, hoy ya no puedo seguir creyendo en ti Cada momento voy tropezando en ese amor, es que no queda nada entre tú y yo Si estoy llorando, es que te extrañe el corazón, es que a tu lado aprendí el dolor No podrás olvidar que te amé como yo nunca imaginé Estaré en tu piel, cada momento en donde estés Siempre habrá un lugar, algún recuerdo que será Un eterno suspirar César Música A más de cien, contando las luces para volver De nuevo estoy, buscándote sin saber dónde voy Y del timón, aferrándome con fuerza Adivinando qué piensas, muriendo de sed De verte otra vez Dos mil cigarros y cervezas en la cabeza Alucinando que el auto se eleva por la maleza Y de nuevo el sudor Enfriándome las venas, empapándome de penas Y si mi destino está en ese camino Me lo llevaré Carreteras mojadas, nieblas heladas Otra vez estoy manejando en la madrugada Con el temor de ser, lo que pueda ver Seguiré manejando el auto hasta la mañana Y es madrugada, casi las cuatro de la mañana Cayendo solas, las almas que en ti eran desdichadas Perdóname, pues sin querer Es que no entiendo Si hay tanto tiempo Sé que puedes volver Carreteras mojadas, nieblas heladas Otra vez estoy manejando en la madrugada Con el temor de ser, lo que pueda ver Seguiré manejando el auto hasta la mañana El miedo de verte me va rodeando Te vas separando de mí Me vas separando de mí No, 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 no César Ella está en toda noche encantadora Y te mueve segura Y tu mirada que llena el aire de energía Sí, entre tierna y dura Háblame de ti, bella señora Háblame de ti y de lo que sientes Háblame de ti, de tus silencios Háblame de ti, de tus amantes Sí, de tus amantes Y no te miras al espejo por la mañana No, porque tienes miedo Porque tu piel con el sol ya no es de porcelana No, como en el pasado Es que soy de un día Y es minuto a minuto Un arrebato Poco a poco me acerco Y me estalla el cuerpo Háblame de ti, bella señora De tu más secreto De tu noche oscura Yo te encuentro bella como una escultura Señora solitaria Señora solitaria Háblame de ti, bella señora Háblame de ti sin ser atente Llévame contigo a tu misterio Llévame contigo a tu apartamento A tu apartamento Mi paraíso perdido No puedo ver en ti No sé No tienes nombre ni apellido Si dejas resbalar tu vestido Y es minuto a minuto Un arrebato Poco a poco me acerco Y me estalla el cuerpo Háblame de ti, bella señora De tu más secreto De tu noche oscura Yo te encuentro bella como una escultura Háblame de ti, bella señora Háblame de ti, bella señora De tu más secreto De tu noche oscura Yo te encuentro bella como una escultura Háblame de ti, bella señora Háblame de ti, bella señora Háblame de ti, bella señora César Háblame de ti, bella señora Háblame de ti, bella señora Háblame de ti, bella señora